¿Qué es el aspecto cercano a la muerte? Cuando se acerca, cuando tenemos la sensación de que puede estar cerca, pero son aspectos ya no relacionados tan directamente con el morir, sino más bien con lo que ocurre, con nuestra familia, con nuestros asuntos que llamamos. Y entonces, por eso, esta vez se llama esta reunión, prepararse para un buen morir. Y tenemos a cuatro personas a quienes les agradezco que hayan aceptado participar en esta reunión como ponentes. A pesar de los años que llevamos en este evento, yo siempre empiezo con un poquito de atorto, haciendo que me disculpa. Como decía el doctor, la idea de hoy fue dar una visión diferente sobre el prepararse para morir. En muchos de los eventos que hemos tenido hemos hablado sobre qué morir con dignidad, sobre los derechos del paciente, sobre el proceso de afrontamiento de la muerte, sobre las etapas del paciente terminal, que eso lo vamos a obviar hoy. Yo quiero que pensemos un poquito más en cómo nosotros integramos la muerte a la vida. Esto va a ser como una pequeña introducción donde yo voy a tocar temas, que va a tocar, que tiene que ver también con el padre Múnera, con la doctora, con todos, porque todos los aspectos del morir impactan emocionalmente al individuo. Y en la medida en que lo podamos ayudar emocionalmente, facilitamos otros aspectos conjuntos del morir. Porque además estamos acostumbrados a morir por pedazos, y a morir médicamente, y a morir por órganos, no a morir como personas. ¿Cómo nos vamos preparando nosotros a través de la vida para morir? Esa es la pregunta del millón. Es complicadísima y yo no la voy a responder. Pero, de todas formas, es importante que tengamos en cuenta que nuestras actitudes, nuestras imaginaciones, porque funcionamos mucho a punta de imaginaciones, nuestras conceptualizaciones y las racionalizaciones que hacemos para justificar eso que nos imaginamos, las empezamos desde muy temprano en la infancia. Entonces, pretendemos llevar al momento de morir con una enfermedad terminal, donde la familia nos dice, por favor, haz algo para que mi mamá le pierda el miedo a la muerte. Bueno, han sido 60, 70, 20 años de historia, con estos imaginarios que tenemos, ¿cómo vamos a hacer que nos pierda el miedo a la muerte? Cuando lo que ha hecho nuestra sociedad es precisamente excindir la muerte de la vida, negárnosla y no poder integrarla, y digamos de alguna forma como darle la mano, como no verla necesariamente como la enemiga, y probablemente si sea nuestra enemiga, no nos gusta morir. Si cuando estamos contentos y vivimos bien, pues no queremos morir y no nos gusta morir, y duele morirse. Pero, en ese momento nosotros no podemos pretender que vamos a eliminar toda una serie de dolores, temores y emociones respecto a la muerte. Pero la preparación viene desde la cultura y desde la cura. Nosotros teníamos en otras épocas donde la gente moría, pues, realmente joven, relativamente joven y relativamente fácil. Yo digo fácil, no en términos de que no hubiera de pronto una agonía, pero no era una agonía prolongada, y era una agonía acompañada, acompañada médicamente y acompañada familiarmente y acompañada espiritualmente. Entonces moríamos generalmente jóvenes, generalmente fácil, era muy normal que una mamá muriera de parto, y la orfandad no era un hecho catastrófico y trágico como lo puede haber hoy mismo. Había muchos niños que perdían a su mamá en un parto, el papá volvió a casarse, se recomponían las familias, pero como una situación normal de la vida, como que así estaba diseñada la vida y así la íbamos aceptando. Muchos niños morían de parto, muchos bebés morían antes de los tres años, la mortandad infantil era importante, pero también las familias tenían siete, nueve, once, trece hijos, entonces era natural en una familia que hubiera tres o cuatro niños que hubieran muerto, no sin dolor, no sin tener que hacer unas readaptaciones, pero no siendo la gran tragedia, no siendo la ira de Dios, no siendo el castigo de por qué a mí me pasa eso, por qué la muerte llega a mi vida, por qué la muerte llega a mi casa. Entonces, en la medida en que va habiendo cambios culturales, cambios científicos, cambios técnicos, pues la muerte se va saliendo de nuestras vidas y se va convirtiendo en un elemento absolutamente extraño y resulta que es que todo lo que nos es extraño nos atemoriza. Lo que no conocemos, lo que no sabemos cómo es, nos atemoriza. Y cuando nosotros no tenemos información, llenamos los huecos con la imaginación y la imaginación puede llegar mucho más lejos de cualquier realidad, diría yo. Entonces, encontramos nosotros que, por ejemplo, un niño a los cinco años había estado en contacto con la muerte. Se había muerto el abuelito, o se había muerto el papá, o un hermanito, o el vecinito. Yo pregunto muchas veces personas de mi edad en qué contacto con la muerte ha estado y me dicen, no, papás de mis amigos, algún vecino, algún. Y lo que es más increíble es que le he preguntado a muchos médicos cuántos pacientes se te han muerto. ¿Con cuántos pacientes has estado en el momento de su muerte? No. Ninguno. Doctor, yo voy bien. Sí. Por su especialidad, por decir algo, un oftalmólogo, puede que esté haciéndole una cirugía a un paciente y haga una complicación anestésica y se le muera en la cirugía. Es posible, es muy raro, pero es muy posible que un oftalmólogo nunca haya estado en contacto con una persona muriendo. Entonces, toda esa falta, digamos, de contacto, de familiaridad y de poder ver lo que se presenta en esos momentos finales, pues nos hace que generemos unos imaginarios muy aterradores. claro que hubo también grandes epidemias, grandes mortandades, la peste negra, estas cosas, una serie de hechos históricos que hicieron que en un momento, además, empezáramos, la cultura empezara a pensar Dios desbastó a esta población, Dios está bravo con nosotros y a través de muchos mecanismos nosotros vamos asociando la muerte como un castigo, por un lado. Segundo, la muerte como una cosa extraña. Tercero, la muerte como algo que no debe ocurrir, imposible, pero así lo piensa nuestro inconsciente. Y cuarto, la muerte como algo terriblemente dramático. Yo no sé si es que la falta de contacto, la falta de morires reales en nuestra vida. Las películas, no le quito a las películas cuánto aporten de mandarnos unas imágenes violentas sobre la muerte, sin hablar de las muertes violentas que realmente tenemos aquí, donde son masacres con motosierra, que eso ya nos genera otro ideario. Se sale de mi campo en este momento saber qué cultura vamos a generar cuando tenemos ese ideario de la muerte. Por lo pronto, centrémonos entre los que estamos aquí en DMD, que aspiramos a morirnos con dignidad y que haya cosas que nos ayuden a morirnos, a morirnos bien. Entonces, la muerte es eliminada, la muerte fuera de casa, la muerte es castigo o es fracaso, fracaso médico, fracaso de la ciencia, la muerte tiene imaginarios terribles y no solamente esos imaginarios, sino que hoy, a ver, ¿quién de nosotros ha podido entrar a una sala de cuidados intensivos y conocerla si no tenemos un paciente que se está muriendo en medio de una carga emocional terrible? Entonces, la imaginería de los aparatos es tenaz. Entonces, cuando nosotros pensamos yo en cuidados intensivos, pues el referente que tengo yo es muy asustador y todo esto hace a que yo cada vez me aleje más, la niegue y me revele ante la posibilidad de morir. Entonces, todo esto ha llevado a un cambio, digamos, de conversaciones, a un cambio de lenguaje. La muerte se volvió un tabú y fuera de tabú se volvió una conversación de mal gusto. De mal gusto, así, hablando de elegancia, de clase, de sociedad, es una conversación de mal gusto, de eso no hablemos. De pronto estamos en una sobremesa, en familia, en el comedor y se nombra la muerte y dice, ay, pero qué temita para después de almorzar. No, en este momento no se habla de eso, ¿sí? Es más, en estos días estuve en dos entierros de personas muy cercanas y lo que yo pensaba que el funeral era un momento para contactarnos con el morir e integrarnos e irnos integrando, integrando la muerte en nuestra vida, ¿sí? las conversaciones eran absolutamente evasivas. La oportunidad que tenemos para pensar cinco minutos en si a mí me llega a pasar, ¿no? No es. Alguien dijo, pero qué terrible, cómo se demoró en morir, es que las hijas no la dejaban morir. Ay, sí, qué horror, ¿no? Bueno, y tal cosa, y viste a fulanita, y viste a sutanita, y estoy transmitiendo una experiencia de este fin de semana. O sea, ni siquiera esa ocasión la utilizamos nosotros para ir preparándonos para la muerte. De todas formas, la vida nos va acercando, nos va acercando a esa realidad, bien sea por la edad, bien sea por experiencias, o sea, primero nosotros tenemos una fase de absoluta negación, está lejos de nosotros, los adolescentes son inmortales, esos que no se van a morir, ¿sí? Y hacen todas las situaciones de alto riesgo, ni se van a morir ni van a matar a nadie, pero hoy, y en términos generales, todos hablamos de la muerte como, bueno, yo algún día tendré que morir, sí, yo algún día tendré que morirme, pero eso no está conmigo, el día que yo me muera, mis hijos, yo les digo que el día que yo me muera, pero lo decimos como, como una cosa que está lejanísima, nadie, el papá hace la amonestación, pero nadie contra pregunta, ¿sí? ¿cómo así? ¿tú qué has pensado? No, no, nadie hace la contra pregunta. Y otra frase muy común es, si yo llegara a morirme, ojo, si yo llegara con un sí condicional, como si fuera posible lo contrario, es como si yo dijera, si yo me llegara a ganar la lotería, ¿sí? o sea, hay una probabilidad muy remota de que yo me gane la lotería, pero yo puedo hablar en términos de probabilidad si yo llegara a morirme, y generalmente en este periodo de negación estamos funcionando la mayor parte del tiempo de nuestras vidas. conocí a una pareja, por ejemplo, que solían viajar con frecuencia y ellos hicieron el pacto de nunca tomar el mismo vuelo los dos, ¿sí? a raíz de la bomba del avión de Avianca. Esta pareja se impactó muchísimo con esa experiencia e hicieron el pacto de no viajar juntos por un acto de responsabilidad con los niñitos. No iban a dejar a los niñitos absolutamente solos. Pero fíjense que esto ya es empezar a tomar responsabilidad, es empezar a prepararnos que sí es para nosotros y es empezar a tener en cuenta que la muerte no es nuestra muerte únicamente, sino que afecta a todos los que dejamos y a toda nuestra familia. Y luego nosotros entonces vamos ya no solo reconociendo sino integrando un poco la muerte en nuestras vidas y empezamos a hablar de eso y empezamos a sentir tengo más probabilidad de morirme por una enfermedad y viviendo mi propia muerte que por un accidente por ejemplo. Entonces ya la empezamos a acercar y hacer una relación con nosotros no es muy emocional no es muy profunda es a raticos entonces es cuando empezamos a decir yo eso no lo querría para mí y empezamos a hablar pero casi que hasta ahí llegamos ¿no? un amigo que murió muy mal mi suegra que le prolongaron la vida inútilmente y le hicieron una serie de procedimientos yo digo no yo no quisiera ese tipo de muerte para mí yo no quisiera que me prolongaran la vida yo no quisiera qué sé yo hospitalizaciones yo no quisiera estar en cuidados intensivos empezamos a decir que yo no quisiera pero más adelante empezamos a decir yo quisiera y en ese momento nos empezamos a hacer dueños de nuestra muerte de a poquitos y empezamos a hablar de hablar discutir pero la mayoría de las veces no nos dejan entonces cuando uno dice mira yo no quisiera como se murió Hernando yo realmente quisiera ay pero mamá tú sí que estás hablando tonterías pero cuando la persona está enferma y dice mira yo quisiera traspasar los bienes hacer un testamento que tú nos vas a hablar como es de fuerte esa situación la mayoría de la familia se opone porque además tenemos un tabú muy fuerte y es hablar de la muerte del tercero en presencia del tercero este es un tabú muy profundo en la psicología y en la sociología entonces no podemos hablar para el médico es difícil para el sacerdote es difícil para los familiares es difícil yo puedo hablar con mi papá y decir papi qué horror el cáncer de mi mamá qué vamos a hacer el médico nos dijo que tres meses y mi mamá me pregunta bueno y qué va a pasar con mi cáncer no mamá sí es un cáncer pero vamos o sea hablar es una cosa terriblemente agresiva hablarle al otro de su propia muerte entonces generalmente los familiares no ayudamos a la persona no estoy hablando del paciente sino a la persona que está empezando a contemplar la muerte en su entonces la persona tiene que empezar a hablar a discutir a decir saben qué me interesa firmar DMD y algunos le dicen no pero cómo se te ocurre pero mira es que tú no sabes si yo pueda tener un accidente bueno en ese caso sí pero entonces no y hay personas de la familia que se niegan a apoyarlo a uno entonces viene la tarea un poco solitario de la persona de empoderarse cuál es la palabra clave para prepararnos para morir bien empoderarnos hacernos dueños de nuestra muerte ¿sí? y si es necesario imponer lo que nosotros necesitemos imponir entonces la persona tiene que discutir hablar dar razones y dejar muy claro esto además no es solamente por su propio bien esto es por quitarle a la familia una responsabilidad muy grande que muchas veces no está en condiciones de de asumir más en un momento de de crisis en algún momento empezamos a hablar de de la muerte también como chiste ¿sí? y entonces decimos a mí me entierran con doble par de medias porque yo soy muy friolenta mi papá decía yo me tengo que morir después para estar encima porque tu mamá siempre estuvo encima de mí ¿sí? entonces pero cuando ya lo empezamos a hablar el chiste el chiste nos hace una primera defensa de la angustia pero nos permite ir aceptando él entonces si una persona dice yo quiero que me cremen y está cerca a su muerte o la familia no se atreve a preguntarle ni siquiera pero si decimos mire a mí sí me chamuscan porque a mí me da mucho miedo que 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 me entierren así yo ya sé que chamuscan no voy a pues no va a pasar nada y otro dice a mí no me chamuscan a mí me entierran y entonces la hermana le dice mi hijita pues no hay con qué pagarle el entierro pues le enterramos al pie de la fuentecita del parque del chico entonces a través del chiste entendámoslo evadimos un poco la angustia pero nos vamos empoderando de de nuestra muerte y es cuando debe venir para la persona que está ya más cerca a la muerte su elaboración interna ya no es la integración ya no es el reconocimiento ya es la elaboración que ese es un tema pues que no no nos da para hoy pero quiero decir simplemente cuando uno decía cuando yo me muera por allá lejísimos y la persona está en una situación terminal este concepto ya es concreto real y definitivo y está diciendo cuando yo me muera y es en dos meses o en ocho meses o en ocho días ¿sí? y es cuando la familia se paniquea porque no está preparada y empieza a negarle la realidad a la persona que es lo que le empieza a impedir que ella haga las tareas que tiene que hacer psicológicas y espirituales para poder morirse bien y morir con dignidad y definir sus cosas entonces ¿qué necesitamos nosotros en ese momento? ¿qué pasa? la persona se está enfrentando a algo desconocido y la familia también cuando nos enfrentamos a algo desconocido tenemos miedo y es algo desconocido en lo físico digamos en lo emocional en lo médico y en lo espiritual y entonces la persona necesita apoyos muchas veces muy poquitos yo cada vez encuentro que la persona que va a morir necesita menos apoyos si los tiene en la familia entonces ¿cuál es el papel del médico? el papel del médico es hablarle informarle decirle qué va a pasar decirle qué no va a dejar que le pase cuando el paciente muchas veces pregunta doctor ¿yo cómo me voy a morir? lo que está diciendo es por favor dígame qué no voy a sufrir o cómo no me va a dejar sufrir pero el paciente tiene que estar empoderado para poder preguntarle a su médico y hablar claramente o si no que la familia lo apoye hay una separación por supuesto la muerte es una separación de todos sus seres queridos y hay pérdidas entonces viene mucho dolor y mucha tristeza y hay una frustración una frustración para muchas personas especialmente si mueren si mueren más jóvenes porque hay una ruptura vital generalmente prematura que produce mucha rabia entonces son digamos las tres cosas básicas con las que la persona tendría que lidiar y que ayudan qué tareas tiene que hacer la persona tiene que hacer tareas físicas emocionales físicas y sobre todo espirituales son tan importantes y esas son muy solitarias esas sí son muy solitarias le tocan a ella pero en casi todas las situaciones la familia tiene que apoyar la familia tiene que respetarla y que es respetarla es oírla es tomarla en cuenta es informarla hasta donde la persona permita que le informen porque hay personas que nos dicen no quiero saber esto escuchen hasta donde la persona quiere saber es que la persona pueda preguntar pueda cuestionar pueda opinar y pueda protestar esa es la tarea que tiene que hacer el paciente y que está en manos de los que la rodeamos en la medida en que esto suceda con la familia con los médicos con el personal de salud podemos decir que estamos respetando un buen morir y favoreciendo un buen morir hay muchas ayudas concretas que necesita la persona pero yo diría que en términos generales otra de las que hay que darle además de respetar es escuchar y hablar mucho de recuerdos los recuerdos la gente dice ay mi mamá otra vez con el cuento los recuerdos permiten validar su vida permiten decir he vivido permiten hacer las paces consigo mismo y en un momento dado permiten también hasta pedir perdones no me gusta mucho este término de pedir perdones sino es más bien de que entendamos las situaciones conjuntas y difíciles que tuvimos que vivir ese podría ser tema para para otra ocasión y que le ayuden a la persona a decir he valido la pena ha valido la pena ha valido mi vida y sobre todo poder decir que voy a dejar en los demás el recuerdo que van a tener de mí lo que yo les di lo que yo les sembré es otra forma de inmortalidad entonces cuando uno le dice a su hermana que está muy mal te acuerdas cuando nos volamos del colegio y nos pasó esto esto y esto de alguna forma le está diciendo nunca me voy a olvidar de las diaduras que hacía contigo nunca me voy a olvidar de cómo gozamos o cómo sufrimos ciertas situaciones de vida entonces respeto pregunta hablarle y escucha no callarle la boca creo que con esos dos elementos básicos la persona siente que está siendo respetada en su dignidad y que le están ayudando a un buen morir muchas gracias doctora Cecilia evidentemente ha visto usted y ha ayudado a mucha gente en ese trance porque de ahí de esa experiencia salen sus palabras que sin duda provocarán al final de esta reunión bastantes preguntas o por lo menos inquietudes para presentar pasamos ahora a un campo que no es posible negar en ninguna comunidad humana y menos en un país como el nuestro que es el campo de lo espiritual llamamos espiritual a lo que no es material a lo que no es nuestro cuerpo podríamos casi llamar espiritual a lo que es nuestra mente en cierta forma y ahí quien mejor que el padre munera para darnos un vistazo unas guías tal vez unas ideas sobre lo que hay que hacer para prepararse desde lo espiritual a una buena muerte a una muerte digna padre munera por favor comienzo por una frase famosa de santa teresa de jesús vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero y san pablo en la carta a los filipenses dice quisiera morir para ir a estar con cristo pues esto sería mucho mejor para mí la comprensión de la muerte en el cristianismo ha sufrido una evolución compleja desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días se pasó de un aprecio al morir como el momento feliz del encuentro con nuestro Dios humano Jesucristo a la consideración de la muerte como un desastre espantoso las causas de esta transformación en la comprensión de la muerte se ubican en el influjo de las múltiples culturas en las que se fue asentando el cristianismo y en las naturales angustias existenciales que el morir ha generado en el ser humano desde los comienzos de la humanidad recordemos algunas manifestaciones del aprecio por el amor que experimentaban los cristianos en las primeras épocas de desarrollo de nuestra religión y la causa teológica del mismo el aprecio por el morir cuando moría un cristiano se celebraba una fiesta que se llamaba de su nacimiento para el cielo esta celebración se repetía cada año como un verdadero cumpleaños de haber iniciado su nueva y verdadera vida con Cristo en la eternidad precisamente esta costumbre fue la que introdujo en el cristianismo las fiestas de los santos de manera que la comunidad cristiana la iglesia creó un calendario en el que cada día se celebraba el nombre de uno de ellos la manera de recordar este natalicio para el cielo era y sigue siendo la celebración de una eucaristía recordando el nombre del personaje correspondiente a ese día inicialmente cada comunidad local celebraba a sus santos teniendo en cuenta que para el cristianismo todo cristiano es santo en cuanto se ha hecho partícipe de la santidad de Dios posteriormente la celebración se hizo universal y se recordó únicamente a los cristianos más sobresalientes a los que llamamos santos canonizados o reconocidos oficialmente por la autoridad eclesiástica como dignos de toda veneración y modelo para la vida cristiana en estas mismas épocas iniciales del cristianismo sucedieron múltiples persecuciones por parte de las autoridades civiles se trataba de obligar a los cristianos a la idolatría sea de las divinidades del paganismo sea del emperador divinizado los cristianos que solamente reconocemos un solo Dios Padre Hijo y Espíritu Santo no rendimos adoración sino a este Dios uno y único y rechazamos cualquier acto de la tría a divinidades de cualquier índole por este compromiso fundamental de la fe cristiana los seguidores de Cristo eran condenados a muerte para los primeros cristianos y cristianas perder la vida por la fidelidad a su fe y su confesión del único Dios se constituía en la mayor felicidad humana a lo que se añadía la convicción de que este sacrificio de la vida por su fe les garantizaba de inmediato su paso a la eternidad en la que vivirían la vida humana a plenitud les transcribo un texto de San Ignacio de Antioquía escrito el año 106 dirigido a los cristianos de Roma a donde viajaba encadenado para ser entregado a las fieras en el circo romano lo que aconteció el 20 de diciembre del año 107 les suplica a estos cristianos de Roma que no intervengan para que le perdonen la vida y lo dejen morir lo que considera el mayor de los bienes dice así por lo que a mí toca escribo a todas las iglesias y a todas las encarezco que yo estoy pronto a morir de buena gana por Dios con tal que ustedes no me lo impidan yo se los suplico no muestren para conmigo una benevolencia inoportuna permítanme ser pasto de las fieras por las que me he dado alcanzar a Dios soy trigo de Dios y por los dientes de las fieras he de ser molido a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo halaguen más bien a las fieras para que se conviertan en sepulcro mío y no dejen rastro de mi cuerpo con lo que después de mi muerte no seré molesto a nadie cuando el mundo no vea ya ni mi cuerpo entonces seré verdadero discípulo de Jesucristo supliquen a Cristo por mí para que por esos instrumentos logre ser sacrificio para Dios fueron miles los hombres y mujeres que con la misma valentía padecieron el martirio en los primeros siglos del cristianismo convencidos de que después de la muerte continuarían viviendo con una nueva vida pero asentado el cristianismo en Europa y en el resto del mundo se dejó influenciar por las diversas culturas que lo fueron acogiendo y terminó retomando la idea ancestral de que la muerte es una terrible desgracia a esto se añadió el influjo de la filosofía platónica que propone la comprensión del ser humano como un alma espiritual encarcelada en el cuerpo material concepto que se introdujo en el cristianismo y sigue incorporado al pensamiento popular como si tal versión fuera la manera propia de pensar del cristianismo lo que en teología católica después del concilio vaticano segundo hace 50 años ha sido abundantemente desmentido gracias a la interpretación científica de los textos bíblicos que ni en el antiguo ni en el nuevo testamento asumen tal posición también por haber asumido el cristianismo antes del concilio una lectura del antiguo testamento sin tener en cuenta la corrección que el nuevo testamento hace del mismo en algunos aspectos por influjo de textos bíblicos como el del génesis en el que se afirma que la muerte natural es un castigo de dios por el pecado de la primera pareja humana pues allí se supone que hubo un tiempo en que el ser humano era inmortal se asumió la muerte como penalidad impuesta por dios y se le acrecentó el sentido trágico que tiene la cesación de pertenencia a este mundo nuestro dice el génesis al hombre le dijo te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado pues tierra eres y en tierra te convertirás pero esta versión desconoce las afirmaciones del nuevo testamento en las que se afirma que la resurrección de Cristo que se extiende a todos los cristianos y a todo ser humano que haga el bien que le presenta su conciencia es la victoria sobre la muerte así se expresa San Pablo y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad se cumplirá lo que dice la escritura la muerte ha sido devorada por la victoria donde está o muerte tu victoria gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor Jesucristo de manera que en esta interpretación que es la legítima del cristianismo por contraposición con la del génesis que es la del judaísmo morir para el cristiano equivale al cese de su permanencia en el espacio de este universo y en el tiempo histórico para incorporarse definitivamente a la realidad de Dios esta convicción corresponde a la fe cristiana en la resurrección morir para el cristiano es dejar de vivir en este mundo material y pasar a vivir en la dimensión o realidad de Dios trascendente al mundo material la resurrección no es la revivificación de un cadáver resucitar es cambiar de tipo de vida de una vida espacial en este universo a una vida en la dimensión divina de una vida temporal a una vida eterna sin término el sujeto que muere continúa viviendo en esa nueva situación por eso es bueno recordar que es la vida existir vivir la vida humana incluye una inconmensurable cantidad de matices y expresiones a cual más asombrosa y admirable vivir es poseer esta indescriptible potencia de pensar y abarcar con nuestra mente todas las dimensiones del cosmos y límite y ser capaces de trascender incluso las nebulosas barreras del tiempo y del espacio vivir es contar con la capacidad insaciable del amor que establece las más insondables relaciones de entrega y recepción de la interioridad humana vivir es sentir todos los afectos las sensaciones los impulsos las pasiones los gustos y placeres más simples o más sublimes y disfrutar las más exóticas reacciones de nuestra fantasía de nuestra imaginación de nuestro mundo interior vivir es experimentarlo todo incluyendo el dolor el sufrimiento y el sacrificio los pesares y las lágrimas como también los triunfos las realizaciones la culminación de nuestras esperanzas y aspiraciones vivir es relacionarnos en una red gigantesca infinita de contactos con otros seres humanos con la historia la cultura el pasado el presente y el futuro vivir es conocer aprender descubrir y sumergirnos en el saber y en las inabarcables potencialidades de la ciencia vivir es encontrar las más sorprendentes y gratas sorpresas en lo profundo de los seres humanos con quienes compartimos la existencia vivir es el transcurrir rutinario de nuestra existencia diaria diaria y transitar por los acontecimientos más triviales de nuestra relación con el mundo material en el que estamos incorporados como también recorrer a cada instante múltiples caminos de trascendencia espiritual que nos conectan con una realidad que apenas vislumbramos en lo más profundo de nuestras inquietudes y de nuestra fe pero vivir en este transcurrir del tiempo incluye también las lacerantes penas y los amargos fracasos los múltiples y extensos sufrimientos las angustias interiores las expectativas palpitantes no siempre realizadas las pérdidas constantes de tesoros humanos las inagotables vicisitudes de la cotidiana acontecer y estas ineluctables realidades son también patrimonio de la vida y valiosos instrumentos para alcanzar metas sublimes de virtud y de saber la certeza de que la vida es un don divino cuya finalidad es su disfrute y su goce proviene de nuestra fe que nos enseña como destino último más allá de las fronteras transitorias del morir una vida definitiva y plena en la dimensión eterna de Dios mismo esa fe nos dice que los elementos del vivir en esta realidad futura son los mismos del vivir en que ahora transitamos que la vida posterior es tan solo el desarrollo frondoso y abundante de lo que actualmente no es más que una frágil semilla las únicas diferencias de nuestra vida trascendente con respecto a nuestra vida actual serán su duración sin término y la ausencia de toda limitación de todo sufrimiento de toda imperfección si la vida eterna será el goce experiencial sin límite de las realidades que ahora disfrutamos quiere decir que Dios nos hizo para la felicidad el bienestar y la beatitud en la medida de lo posible en esta existencia temporal y posteriormente sin carencias y sin sufrimientos en la dimensión eterna la certeza que nuestra fe nos ofrece sobre la vida futura nos permite asumir el oscuro suceso de la muerte simplemente como condición transitoria para adquirir la plenitud infinita a la que estamos destinados dice San Pablo que el inmenso peso de las vicisitudes de este mundo no es nada comparable con la magnitud inconmensurable de plenitud de felicidad que nos espera dice así considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después la paz la serenidad y la interesa con que los cristianos y cristianas asumían y debemos seguir asumiendo el momento doloroso de la muerte se debe a nuestra comprensión de la resurrección como la adquisición definitiva de esa vida que no termina jamás y que no cuenta con insatisfacción o limitación alguna hablemos entonces de la resurrección cuando se piensa que la muerte consiste en que el alma espiritual se separa del cuerpo material en el que vive encerrada y cautiva nos situamos en la filosofía platónica que así concibe al ser humano pero este no es el pensamiento cristiano ni tampoco el propio de la antropología bíblica judeo cristiana en este contexto el ser humano en nuestro contexto es una unidad integral el ser humano es visto como un sujeto que pertenece a este mundo material pero que es trascendente al mismo por consiguiente la muerte consiste en pasar de esta realidad mundana a una realidad trascendente a este mundo una realidad con características diferentes a las de la existencia actual en este caso el sujeto integral que es la persona cambia de esta realidad a una realidad distinta pero no se divide ni pasa solo una parte de su ser a la nueva situación trascendente sino que pasa todo el sujeto unitario que es cada uno de nosotros se presenta entonces el interrogante sobre lo que llamamos el cuerpo esta realidad biológica que nos permite estar en este mundo material en términos cristianos encontramos una interpretación que se fundamenta en la comprensión de la muerte y la resurrección en conformidad por lo expresado por San Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15 dice así pero dirá alguno ¿cómo resucitan en los muertos? ¿con qué cuerpo vuelven a la vida? necio lo que tú siembras no revive sino muere y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar sino un simple grano de trigo por ejemplo o alguna otra semilla y Dios le da un cuerpo a su voluntad a cada semilla un cuerpo particular no toda carne es igual sino que una es la de los hombres otra de la de los animales otra de las aves otra de los peces hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres uno es el resplandor del sol otro el de la luna otro el de las estrellas una estrella difiere de otra en resplandor así también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción resucita incorrupción se siembra vileza resucita gloria se siembra debilidad resucita fortaleza se siembra un cuerpo material resucita un cuerpo espiritual esto dice San Pablo así pues según él la forma de vivir la persona en este mundo es totalmente diferente de la forma de vivir de esa misma persona después de la muerte morir es dejar de pertenecer a este mundo y resucitar es pasar a pertenecer a una nueva realidad que ya no posee las características de esta existencia terrenal San Pablo habla de un cuerpo material y de un cuerpo espiritual nos parece absurdo pensar en que pueda existir un cuerpo espiritual pero lo que quiere decir San Pablo es que el ser humano mantiene la unidad de sus aspectos espiritual y corporal es decir estos dos elementos o aspectos del ser humano no se separan de manera que uno se va de este mundo el alma y el otro queda en este mundo el cuerpo como en la interpretación platónica no es así según San Pablo la realidad corporal del ser humano que nos es inherente cambia de características en este mundo es material y después de la muerte es espiritual filosóficamente parecería una contradicción hablar de cuerpo espiritual pero no la hay porque el problema filosófico se plantea solamente si identificáramos cuerpo con materia esto quiere decir que para San Pablo que no era tan cerrado de cabeza como para no entender que un cuerpo no puede ser espiritual y material para San Pablo cuerpo es una realidad no identificable con la materia sino que es una realidad susceptible de ser material y espiritual así concluimos que cuerpo para San Pablo corresponde a otro concepto distinto al que comúnmente utilizamos en nuestro lenguaje condicionado por la comprensión griega platónica de cuerpo en la que este es equivalente a materia la filosofía de Platón el cuerpo es la materia en San Pablo no cuerpo no es igual a materia siguiendo esta comprensión paulina podemos entender por cuerpo la característica humana de ser relacional en efecto en la comprensión psicológica contemporánea todo yo se constituye a partir de la relación con otro con otro yo es decir yo no puedo identificarme como yo sino frente a otra realidad semejante a mí para poder determinar que yo soy yo y no el otro si no hay otro frente al cual yo me presente no puedo identificarme como yo así solamente en relacionalidad con otro puedo obtener mi autoconciencia lo que me define como persona esto lleva a concluir que el sujeto humano pueda ser definido como un yo con su relacionalidad porque si yo me despojara de mi relacionalidad dejaría de ser persona desaparecería el sujeto ahora bien si a esta relacionalidad constitutiva del ser humano por la cual es persona le damos el nombre de cuerpo podemos afirmar que cada uno de nosotros está constituido por su identidad como yo y su cuerpo o relacionalidad pero el ser humano según nuestra fe cristiana puede pertenecer a la realidad de este mundo material o después de morir puede subsistir en una realidad trascendente a esta existencia intramundana esto es existir en una realidad o dimensión no material en este mundo material el ser humano es entonces el yo más su cuerpo o relacionalidad pero esta relacionalidad solo puede acontecer en este mundo con la utilización de la materia para poder subsistir en el mundo material así mi cuerpo o relacionalidad utiliza la materia biológica orgánica desde el primer instante de su existencia en este mundo esta materia biológica orgánica no constituye al ser humano sino que el ser humano la utiliza porque la materia del universo es constante cuantitativamente no aumenta ni se disminuye solamente se recicla la materia biológica orgánica de todo ser viviente en términos de su composición atómica molecular se modifica se transforma pero subsiste siempre la misma cuantitativamente asimilamos los elementos químicos de nuestro organismo biológico y los desasimilamos en continuo proceso estos elementos químicos que estamos utilizando en un momento dado de nuestra existencia atómicamente no son idénticos a los de un momento anterior en este sentido biológicamente nuestro organismo es continuamente diferente y el último compuesto biológico orgánico al morir lo que llamamos el cadáver que se reincorpora a la materia cuantitativamente inmodificable del universo no es más que la cantidad de materia que se utilizó en el último momento de la pertenencia del sujeto a este mundo material sea que esta materia se reintegre por vía de inhumación o por vía de incineración los compuestos químicos atómicos vuelven a pertenecer a la totalidad de la materia de nuestro universo de ahí que el cadáver no tenga ya importancia para nosotros en el sentido de que no es la persona fue la última materia que utilizó mientras permaneció en este mundo merece todo el respeto todo el afecto si ustedes quieren pero pues lógicamente no es la persona la que se va a chamuscar sino simplemente la materia orgánica que va a ser incinerada todo esto quiere decir que al morir el ser humano el yo con su cuerpo o relacionalidad porque si si perdiera su relacionalidad dejaría de ser yo deja de utilizar la materia biológica orgánica que le permite pertenecer a este mundo material y entonces entendemos por resurrección la subsiguiente pertenencia del ser humano el yo con su cuerpo o relacionalidad a una realidad trascendente que por no ser un mundo material no requiere utilización de materia biológica orgánica ninguna clase de materia así las expresiones de San Pablo son perfectamente comprensibles en este mundo el ser humano es un sujeto con cuerpo material y más allá de la muerte resucita con un cuerpo espiritual es decir la relacionalidad del sujeto persiste con el yo porque sin ella desaparecería ese yo y en este mundo esa relacionalidad o cuerpo requiere la materia y por eso es un cuerpo material pero en la otra realidad trascendente no la requiere y por eso es un cuerpo que llamamos espiritual o no material en cristianismo entendemos esta realidad trascendente al mundo material como la dimensión de Dios resucitar entonces es para el cristianismo pasar de la dimensión o realidad de este mundo material a la dimensión o realidad de Dios que es inmaterial para participar de la divinidad en una relación maravillosa con Dios en que queda inmerso disfrutando como cielo de la plenitud infinita de la relacionalidad en la felicidad distinguible del amor que es Dios o para quedar sin Dios excluido de esa relación y permanecer eternamente encerrado en sí mismo con una capacidad relacional que no se relaciona en el infierno de la frustración absoluta y total del propio ser así morir es cesar en la pertenencia a este universo material regido por las categorías de espacio y tiempo propias de la materia porque espacio es el ámbito que dicha materia ocupa y el tiempo es la medida del movimiento de esa materia en el espacio y resucitar es subsistir en una realidad o dimensión no material y por tanto no espacial y no temporal no se trata de ubicarse en un lugar porque en esa dimensión no existe el espacio pues no hay materia ni transcurre el tiempo porque no hay materia en movimiento que pueda ser medido se subsiste eternamente sin fin y en términos de vida como ya dije anteriormente subsisten los mismos elementos que constituyen la vida en este mundo pero eternamente sin término porque en esa realidad no transcurre el tiempo la otra diferencia es que la felicidad de quien participa de Dios en esta nueva forma de existir no padece ninguna de las vicisitudes ninguna de las falencias ninguno de los elementos negativos que afectan nuestra vida en este mundo precisamente porque tales aspectos negativos provienen de la pertenencia a una realidad afectada negativamente por las deficiencias constitutivas de la materia esto es lo que yo considero reflexiones espirituales que pueden hacernos entender como el morir no es una desgracia sino es la mayor mayor de las maravillas que nos puede acontecer por eso prepararnos para el morir para un buen morir es saber que vamos si a terminar una realidad en este mundo pero lo que nos espera no tiene comparación con lo que es esta realidad maravillosa que es la vida humana por eso espero que estas reflexiones espirituales y teológicas sobre el buen morir nos permitan asumir que no es ningún bien el obligar a las personas a mantener su vida en este mundo material contra su voluntad sabiendo según el cristianismo la maravilla en que consiste el vivir en la dimensión de Dios eternamente y que en los casos particulares principalmente de estados terminales irreversibles la decisión consciente y libre de una persona de seguir sufriendo o de no hacerlo depende moralmente de su escogencia ponderada entre el padecimiento insostenible o el doloroso paso por el morir como quien escoge entre dos males el mal menor por eso la decisión con plena conciencia y libertad de las personas de concluir dignamente su paso por la vida en este mundo es un derecho de todo ser humano es el derecho a morir dignamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias padre Munera hubo momentos en los que fue difícil seguirlo indudablemente pero es una magnífica manera de enfocar eso que es lo espiritual de manera que creo que tenemos bien cumplida una tarea y se lo agradecemos mucho bueno vamos a reiniciar con unos aspectos que son absolutamente reales que son absolutamente ineludibles y en los que no siempre pensamos que son los aspectos legales que dispone la ley que tiene que pensar una persona para que cuando llega el momento de los últimos instantes de vida no esté angustiada desde el punto de vista legal vamos a oír entonces a la doctora Cristina Morales quien es una especialista como les decía al principio en estos temas y quien nos mostrará algunos de esos aspectos legales de esta etapa para prepararnos para un buen morir doctora Cristina muchas gracias doctor bueno después de tan interesantes y bonitas reflexiones que oímos ahorita de aspectos psicológicos y espirituales relacionados con la preparación para la muerte yo les voy a hablar ahorita de un tema muchísimo más terrenal y mundano que tiene que ver con los aspectos jurídicos y el impacto que puede tener el fallecimiento de una persona en su familia desde el punto de vista jurídico este es un tema que si la gente está poco acostumbrada y poco le gusta hablar de la muerte por ser como lo decía ahorita la doctora Cecilia un tabú un tema de mal gusto pues cuando se suma el tema de la muerte con el tema de la plata o aspectos patrimoniales pues el tabú es mucho mayor a las familias no les gusta hablar de la muerte y de los efectos y las consecuencias que puede tener el fallecimiento de un ser querido pero de igual manera en muchísimas familias diría yo que en la gran mayoría de familias en nuestra sociedad hablar de plata y en particular de la plata o del patrimonio que tiene una persona que va a fallecer pues es de pésimo gusto es matar a la persona para ver quién se queda con sus cosas y pues son temas que no se hablan y como son temas que no se hablan son temas que en muchísimos casos al fallecer una persona conllevan una serie de dificultades gigantescas por no decir peleas y rupturas en las familias pues por no haber discutido esos temas el punto es que si no se habla si no se determina qué es lo que una persona quiere hacer con su patrimonio cómo quiere distribuirlo a quienes quiere proteger o a quienes quiere privilegiar si se puede pues entonces entra la ley a suplir la ley en materia de familia es una es una ley que es muy estricta que entra a suplir por por obligatoriamente las las voluntades que las personas no hayan dejado expresamente entonces se quiera o no si una persona fallece sin haber dicho nada sobre su patrimonio sobre la herencia que le deja su familia pues entonces entra el código civil con toda su fuerza a determinar qué es lo que debe hacerse y lo que debe hacerse muchas veces no es lo que una persona hubiese querido que se hiciera y en la gran mayoría de los casos tiene unos efectos para quienes quedan en vida para los herederos o para la familia los cónyuges y demás muy gravosos en materia de impuestos de 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 discusiones y de peleas entre los miembros de la familia por determinar quién se queda con qué los hermanos que muchísimas veces esperaban que el papá en vida les había dicho una cosa pero pues entra la ley a suplirla de una forma diferente y vemos nosotros en la práctica digamos del derecho de familia en el día a día las más grandes discusiones y peleas entre los miembros de una familia que si se hubieran dejado claras o si la persona que fallece hubiera dejado alguna claridad al respecto podrían evitarse de una manera muy sencilla y acá no solamente se habla de los aspectos puramente patrimoniales porque no solamente es la distribución del dinero o del patrimonio familiar la que se puede arreglar en vida hay muchos otros aspectos por ejemplo en aquellos casos en que la persona que va a morir tiene hijos menores de edad o hijos incapaces hay muchos aspectos que se pueden dejar claros desde antes del fallecimiento quién va a cuidar de esa persona qué medidas especiales deben tomarse de igual forma cuando una persona prepara los aspectos jurídicos de su muerte cuando está en vida se pueden hacer también muchísimas otras cosas relacionadas con sus deseos o su voluntad más profunda sobre cómo la familia puede manejarse o funcionar desde el punto de vista legal una vez haya fallecido en esa medida digamos que yo les quiero tocar tres temas que son los que en el día a día vemos que mayor dificultad generan cuando no se toman decisiones en vida esto con con el ánimo de poder dejar en vida y tener la tranquilidad quién va a fallecer de qué con posterioridad a su muerte no va a estar dejando dificultades o problemas para quienes le suceden el primero de esos temas tiene que ver como les decía ahorita con los aspectos testamentarios que se pueden manejar legítimamente y válidamente desde el punto de vista legal cuando una persona está en vida cuando no se dice nada al respecto como les decía entra la ley a suplir y las normas son clarísimas en ese sentido el patrimonio que tenga una persona si esa persona tiene hijos pasará directamente por partes iguales a sus hijos a sus descendientes si esa persona no tuviera hijos pasaría a sus padres y entran sus padres a compartir con el esposo o con los hermanos y eso que es lo primero que deja un vacío gigantesco que para la mayoría de las personas es el más importante que es la protección por ejemplo de su esposo o de su esposa ese es un punto que la gente no suele tener en cuenta y lleva a las dificultades más grandes para quienes sobreviven una pareja que ha estado casada durante muchísimos años que ha construido un patrimonio conjunto fallece uno de ellos dos y si bien a quien sobrevive en la mayoría de los casos le corresponde la mitad de ese patrimonio pues muchas veces lo que ocurre es que por decir algo lo único que hay es el apartamento en el que viven si no se ha dicho nada entra la ley a suplir y lo que ocurre es que la esposa o el esposo que sobrevive recibe la mitad de ese apartamento pero le toca entrar a compartirlo con el resto de sus hijos que ocurre que cualquiera de los hijos que quiera recibir parte de esa herencia pues puede inmediatamente exigir que ese bien se venda y de un momento a otro desmejora drásticamente las condiciones de vida a las que estaba acostumbrada esa familia entonces ¿qué se hace? no solamente para proteger a la esposa sino para proteger muchas veces a hijos o incluso a nietos o a hermanos o a diferentes personas que se quiere proteger al hijo que tiene dificultades en el trabajo al hijo que es incapaz al hermano que ha sido el que lo ha acompañado durante su enfermedad miles de situaciones se pueden privilegiar esas personas a través de un testamento los testamentos en Colombia son de muy bajo uso uno por ejemplo revisa y por ejemplo en Estados Unidos que es un ejemplo muy claro por las películas y el contacto cercano cultural que hay el hacer un testamento es una obligación casi de cualquier adulto cualquier persona que tiene así sea el más pequeño patrimonio inmediatamente va y redacta un testamento en donde determina qué es lo que quiere que se haga con eso en Colombia los testamentos son de menor uso son menos comunes porque la libertad que hay para hacerlos es mucho más reducida uno por ejemplo no puede desheredar a sus hijos porque sí ni puede quitarles no han dicho a los hijos hay que entregarles por lo menos a través de un testamento por lo menos el 75% del patrimonio pero queda esa parte ese 25% restante que se le puede entregar a quien la persona quiera entonces los testamentos como les decía que no son tan comunes le pueden permitir a una persona dejar una garantía o una tranquilidad por ejemplo de que si bien no puede desheredar a sus hijos pues su esposa o su esposo queden protegidos en un mayor porcentaje que si hay un patrimonio más cuantioso pues se le pueda dejar o asignarle por ejemplo la casa lo demás para los hijos y así cantidades de figuras que obviamente dependen de cada caso en donde se puede proteger a quienes sobreviven esa protección obviamente tiene unos límites unas restricciones que impone la ley pero son en la gran mayoría de los casos muchísimo mejores los beneficios a no hacer nada a través de los testamentos se pueden manejar como les decía ahorita otro tipo de temas no es solamente la parte patrimonial y quien recibe cada cosa sino que además los testamentos permiten consignar voluntades sobre diferentes aspectos que nuevamente como les digo le dan tranquilidad a las personas que los hacen de que las cosas van a funcionar de una o de otra manera después de su muerte es particularmente importante en materia de testamentos el cuidado de los hijos menores de edad cuando la persona que va a fallecer tiene hijos menores de edad o pues quien mejor dicho uno no tiene que estar pensando que va a morir pronto para hacer un testamento hay personas que en perfecto estado de salud y es lo deseable los hacen evalúan en qué situación podrían quedar las personas que vienen después y buscan las alternativas para que a través de un testamento se les proteja cuando en el caso de los hijos menores de edad como les decía ahorita no se dice nada y fallecen por decir ambos padres o se trata de un padre o madre soltero o pues un padre único por disposición de ley tiene que entrar un juez a determinar quién va a ser el nuevo guardador de ese niño y pues una familia que ha tenido una pérdida que está en una situación emocional muy difícil meterla en un proceso judicial para que eso se determine pues se imaginarán ustedes que es una situación pues mucho peor un testamento permite que las personas determinen quién sería aquella persona que quisieran que cuidara a sus hijos menores de edad hasta que lleguen a la mayoría de edad eso lo que se llama es un guardador testamentario entonces eso aplica tanto para los casos de hijos menores de edad como les decía para casos de hijos mayores de edad pero incapaces que siguen sometidos a la patria potestad de los papás y se puede dejar claridad absoluta sobre eso entonces qué pasaría si muero yo qué pasa si muere mi esposo al tiempo quién podría cuidar a mi hijo entonces yo determino que sería mi hermana o que sería la abuela y con eso se está por un lado dándole tranquilidad a la persona de que sus hijos van a estar bien o como quisiera que estuvieran después de su muerte pero adicionalmente ahorra todas las discusiones que puede haber al interior de una familia sobre quién es la persona adecuada para asumir ese tipo de responsabilidades finalmente los testamentos permiten dejar ya a manera más de obligación moral que jurídica la voluntad de las personas sobre diferentes temas en un testamento se puede hacer disposiciones por ejemplo sobre cómo quisiera que se relacionara a la familia en el futuro son temas como les digo más de contenido moral pero que son una buena oportunidad para que las personas dejen algún tipo de memoria escrita no es lo usual en Colombia no se utilizan con frecuencia pero se puede hacer y en la medida en que eso está contenido en un documento que tiene ciertas particularidades y ciertas formalidades jurídicas pues le da a esa obligación moral o a esa voluntad que está dejando la persona un rango o un estatus un poquito más alto entonces digamos que como primera herramienta para empezar a organizar los aspectos patrimoniales de una persona que está pensando o planeando su forma de morir pues los testamentos surgen como primera alternativa los testamentos no son la gran solución a las dificultades jurídicas que pueden surgir dentro de una familia con ocasión de la muerte de una persona y por qué porque si bien determinan las cosas de las que hemos hablado ahorita cómo hacer distribuciones a quién se le entregan ciertas cosas quién cuidará a los niños y demás no solucionan el que es tal vez el punto más difícil con posterioridad a la muerte de una persona que es el estrictamente económico es decir el impacto que tiene la transferencia del patrimonio de una persona que ha muerto hacia sus herederos ¿eso qué es? básicamente en el momento en que una persona fallece todo su patrimonio se convierte en digamos es una bolsa que se debe transferir o que pasa inmediatamente con ocasión de la muerte a sus herederos sean quienes sean sean los hijos sean los hermanos sean los padres sea la esposa o el esposo quien quiera que sea pero para que esos para que ese patrimonio pueda quedar en cabeza de esas personas que son los herederos deben surtirse ciertos trámites jurídicos o judiciales como un acuerdo como quiera que sean pero que deben obligatoriamente llevarse a cabo para que quienes reciban reciban la titularidad jurídica de esos bienes entonces surge una primera dificultad la primera es que bueno se murió mamá y ella tenía en cabeza suya un patrimonio pequeño mediano o grande pero para que eso pueda pasar a los hijos es necesario que los hijos inicien un proceso de sucesión un proceso de sucesión puede ser sencillísimo cuando los tres hijos se llevan perfectamente bien y tienen claro que de los mil pesos que había cada uno recibe una tercera parte en ese caso la sucesión es un trámite sencillo que se puede adelantar ante un notario y que en cuestión de un mes está listo sin olvidarse que necesariamente tiene que hacerse a través de un abogado y que genera unos gastos y demás pero puede llegar a ser la mayor pesadilla de una familia y les garantizo que todos que todos conocen un caso por lo menos de familias que han terminado peleando con ocasión de sucesiones los hay pero por todos lados entonces ¿qué pasa? que lo que hay no son esos mil pesos que se dividen entre tres sino que lo que hay son tres inmuebles una casa una finca y un apartamento y tres hijos que quieren cada uno el que les parece el mejor entonces resulta que la finca es una casa muy bonita que además tiene unas proyecciones hacia el futuro de ser una explotación minera por decirlo entonces ahí surgen los problemas ¿por qué? porque los tres hijos van a querer esa casa y no logran ponerse de acuerdo sobre cuál de los hijos se queda con ella y con qué se quedan los demás y pues ahí se arman las peleas entonces ya no es una sucesión de común acuerdo donde los hermanos con mucho cariño pues tendrán que contratar un abogado porque así funciona entonces van y le dicen mire divida esto en tres sino que se vuelven tres hermanos cada uno con un abogado peleando por el mejor pedazo y pues las relaciones familiares se acabaron esos procesos son procesos que habrán oído ustedes si alguien ha tenido contacto con el sistema judicial colombiano se pueden demorar cinco diez quince años y es verdad no es una exageración se pueden tomar muchísimos años para esperar a que un juez le ayude a esos tres hermanos que ya no se quieren ver ni en pintura a distribuir esos tres activos que como les digo no tienen que ser la grandísima fortuna el patrimonio que deja una persona sea grande o sea pequeño es su patrimonio acá no estamos hablando de que sean quienes tienen miles de millones quienes deben tomar medidas para asegurar o para garantizar que no vaya a haber problemas después de su muerte por esto cualquier patrimonio por pequeño que sea es el que hay y es el que las personas quieren recibir entonces además de ese primer problema que puede surgir cuando no hay acuerdo entre los herederos hay unos efectos económicos importantísimos que tiene esa transferencia del patrimonio y vayámonos de nuevo al primer caso a los hermanos que están completamente de acuerdo en recibir esos mil pesos no se trata solamente de ir y hacer la vuelta ante el notario para que quede una escritura que diga que se divide así y así y así aparece lo que se llama muchas veces el cuarto hijo en ese caso que es la diana son los impuestos los impuestos que se generan nuevamente necesariamente y de forma obligatoria por la transferencia de un patrimonio por una sucesión hasta el año pasado hasta diciembre del año pasado el tema era terrorífico ha mejorado un poco hasta el año pasado el impuesto que había que pagar por recibir una herencia que se llama el impuesto de ganancia ocasional era del 33% es decir si yo recibía un millón de pesos como herencia yo tenía que pagar 333 mil pesos a la diana y si yo lo que recibía era una casa que valía un millón de pesos pues vaya y véndala porque entonces ¿con qué se pagan esos 333 mil? a raíz de la última reforma tributaria que tanto ha sonado que se hizo en diciembre del año pasado ese impuesto que era de 33 se redujo al 10 que eso es pues es un ahorro del 23 que queda en cabeza la familia pero en cualquier caso pues sigue habiendo un impuesto del 10% que muchas familias tendrían dificultad para pagar como les decía si uno recibe una cuenta bancaria que tiene 100 millones de pesos pues uno saca el 10% y va y paga pero los problemas grandes están es cuando eso no es liquidez y es lo que le ocurre a la mayoría de las personas quienes han construido un patrimonio por lo general lo tienen representado en su casa en su finca en bienes inmuebles que no son tan fáciles de manejar como venir y sacar unos ladrillos y pagar impuestos no toca venderlo toca endeudarse toca recurrir a una serie de figuras diferentes para poder pagar ese impuesto entonces ¿qué pasa? si no se hace nada pues necesariamente proceso de sucesión necesariamente señores dian tengan su plata existen muchas alternativas para manejar de una forma legítima transparente y legal ese tipo de situaciones ustedes deben haber oído el caso de cantidades de personas que lo que hacen es decir con sus hijos venga yo hago como si yo le vendiera y usted queda con mi casa pero en realidad el hijo nunca le pagó ni pues fue una venta real entonces además de que eso tiene una serie de problemas que ahorita vamos a ver pues no atiende a la realidad de las cosas no es un negocio que sea cierto los padres no le están vendiendo a los hijos les están regalando y los regalos se manejan de una forma diferente entonces el punto es que existen muchísimas formas de poder hacer una lo que nosotros llamamos una planeación patrimonial o una planeación sucesoral para poder organizar en vida la transferencia del patrimonio que tiene quien está pensando en su muerte a sus hijos a su esposa a sus nietos a sus hermanos a quien le provoque pero para eso hay que tener tiempo ese tipo de figuras que son legales y que atienden a la realidad de los negocios no se implementan de un día para otro es decir esa no es la figura que quien está ya en sus últimos días que quien está enfrentándose a una muerte inminente pueda llamar a un abogado y decirle venga ayúdeme a hacer esto no, no eso no se puede y por eso es tal vez uno de los temas que con más anticipación serviría que las personas empezaran a a digerir antes de su muerte existen cantidades de figuras hay quienes organizan ciertos tipos de ventas a sus hijos pero en donde no es el regalo del que les estaba hablando sino que existen ciertos tipos de intercambios existen la posibilidad por ejemplo de constituir sociedades familiares es una figura que de manera transparente permite hacer una transferencia al patrimonio de padres a hijos sin que sea necesario en el futuro hacer una sucesión ni pagar el impuesto de ganancia ocasional del que estábamos hablando ahorita de ninguna manera con esas figuras se busca evadir impuestos porque se estaría intercambiando un problema por otro y eso tampoco es la idea lo que se busca es que en cada caso particular las personas tengan el tiempo suficiente para evaluar de qué manera pueden anticiparse esos problemas que pueden surgir en el futuro cómo puedo yo transferirle el patrimonio en vida a mis hijos garantizando que no se van a pelear por ver cómo se lo reparten ni les va a tocar salir del patrimonio para poder pagar los impuestos en ese punto es donde se vuelve fundamental un análisis a mucha conciencia de cómo hacer ese tipo de transacciones legales ¿por qué? porque como les hablaba ahorita existen lo más común es el cuento de la compraventa entre padres e hijos eso pasa cantidades pero muchas veces lo que ocurre es que por no haberse hecho de forma organizada y juiciosa o se meten en temas problemáticos de impuestos o pasa el caso también de las películas y telenovelas y de la vida real que les garantizo que también los han oído que son los papás que en un afán de ayudar a sus hijos y de garantizar que después de su muerte no tengan problemas se quedan sin nada el caso del golpe de estado que le hacen los hijos a los papás en donde muchas veces porque si se hace de esa forma la ley lo permite vienen y le venden su casa al hijo el hijo queda con la casa su nombre y pues ¿qué puede hacer el hijo? ir y venderla y quedarse con la plata y expulsar a los papás y sacarlos hasta con policía de la casa o pasan otros casos en que digamos no partamos de la mala fe de los hijos pero el hijo se mete en negocios difíciles entra en quiebra le embargan la casa le rematan la casa y los papás pues por fuera entonces ahí es donde se vuelve tan importante no solamente pensar en en hacer este tipo de movimientos o de o de o de usar diferentes estructuras jurídicas sino de hacerlo con buena asesoría acá no se puede hemos dicho esto no puede ser un tema en donde se cambia un problema por otro y lo que a toda costa debe buscarse y en el marco de lo que estamos hablando hoy acá es la tranquilidad de quien va a morir o de quien está pensando en su muerte para que tenga claro que en el caso de la vivienda de la que estábamos hablando ahorita pues va a tener una seguridad de que va a estar ahí hasta el último de sus días de que se han utilizado las estrategias jurídicas adecuadas para que ese hijo que se metió en problemas no sea embargado y si lo embarguen pues le garanticen la vivienda a los papás para que el hijo o la hija no pueda ir a vender lo que técnicamente no le pertenece porque sigue siendo de sus papás entonces para eso por poner ejemplos existe la posibilidad de que un papá le transfiera a sus hijos un pedazo de la propiedad lo que se llama la nuda propiedad pudiendo conservar el uso de sus cosas y los rendimientos que esas cosas tengan hasta el último de sus días que se le garantiza ahí que seguramente se van a evitar esos problemas que podrían ocurrir con ocasión de su muerte pero que además va a estar tranquilo hasta que muera o hasta que ya no pues digamos decidan no seguir con esas estructuras entonces eso se vuelve verdaderamente importante les contaba que mucha gente para este tipo de alternativas y cuando el patrimonio es un poquito más cuantioso utilizan sociedades familiares que lo que permiten es pasar el patrimonio a esas sociedades nuevamente valiéndose de estrategias que sean legales que paguen los impuestos que se deben pagar pero pues de manera planeada y eficiente pero que les permitan tener esos activos ahí metidos pero seguir teniendo el control aquí de cara a la tranquilidad de quien está transfiriendo su patrimonio lo que se debe garantizar es que las personas puedan tener control de sus cosas y el patrimonio que han construido durante toda su vida hasta que ya no lo quieran más y ojalá ese ya no quererlo más pues sea hasta el último de sus días lo que se debe garantizar es que una persona que ha construido un patrimonio que ha trabajado que ha ahorrado no termine como puede ocurrir en muchos casos y como ocurre en cantidades de casos en la calle o sin patrimonio o dependiendo muchas veces de la caridad de sus allegados pues porque no hicieron las cosas de manera organizada entonces un tema que es difícil que es de mal gusto como decíamos ahorita termina volviéndose no solamente en la tranquilidad de la persona que está pensando en organizar la forma en que quiere que funcionen las cosas después de su muerte sino también en la tranquilidad de quienes vienen detrás es un gana y gana que eso es muchas veces la forma en que nosotros aproximamos esos temas con quienes nos buscan para este tipo de asesoría estábamos hablando antes de que empezara la conferencia que nosotros muchas veces recibimos por ejemplo papás que vienen a decirnos mire yo quiero organizar esto yo no quiero dejar problemas después de mí y a la siguiente vuelven con sus hijos y curiosamente o no curiosamente es lo que lo que hablábamos ahorita son los hijos quienes empiezan a decir no pero pero que horrible yo hablando de la plata que voy a recibir es como si eso fuera lo que me interesara o como voy a hablar yo de su plata si usted todavía está vivo o no se abogó usted no se va a morir lo que hay que pensar desde este punto de vista es que es una situación que si se maneja adecuadamente no solamente le da completa tranquilidad en ese punto a quien lo está haciendo sino que le garantiza al resto de personas al resto de su familia principalmente una tranquilidad la certeza o la probabilidad más alta de que no van a generarse conflictos familiares por temas económicos y pues en últimas termina siendo una situación muy beneficiosa para todos eso va de la mano o muy ligado al tercer tema del que les estaba el que les introduje al comienzo y es aquellos casos en que en el patrimonio de la familia existe una empresa o un negocio que se ha constituido al interior de la familia que puede ser desde la gigantesca empresa hasta la tienda del barrio es decir negocios de todos los tamaños existe ese es un tema que se estudia muchísimo internacionalmente existen cifras y números sobre la probabilidad que tiene una empresa de familia de trascender a la siguiente generación y el número es bajitico lo que se dice es que de cada 10 empresas solamente 3 pasan de la primera a la segunda generación cuando uno entra a ver cuáles son las empresas de familia pues son todas obviamente la economía va evolucionando y ahorita pues todas las empresas se van vendiendo y las compran cada vez empresas más grandes pero la mayoría de las empresas familiares de las empresas colombianas son de una familia y pues ver que de cada 10 3 se acaban cuando cuando muere su fundador o su fundadora es muy triste eso existe también la posibilidad de prepararse esas empresas suelen acabarse es por falta de organización porque no ha habido la posibilidad de fijar reglas claras sobre quién y cómo sobre quién va a ser quién suceda al líder de esa empresa al papá o a la mamá generalmente ni sobre cómo debe hacerse esa transferencia ya no de la propiedad porque de eso hablamos ahorita sino del liderazgo en los negocios familiares entonces como les decía para eso existe y eso está inventado y lo hacen cantidades de personas la posibilidad de llegar a acuerdos de familia los llaman protocolos de familia constituciones de familia para que los miembros de esa familia empresaria puedan ponerse de acuerdo en cómo es que eso va a funcionar después si somos dueños de una panadería y el papá es el panadero pues si el papá falta y no hay panadero qué pasa que se acaba la panadería o les toca venderla pero si existe un proceso planeado en donde se ha determinado que una de las hijas se va a capacitar en panadería o que se van a poner de acuerdo para traer al panadero de al lado pues seguramente va a ser muchísima más alta la probabilidad de que triunfe esa empresa de que subsista en el tiempo entonces nuevamente es un llamado para las familias y pues para quienes están acá particularmente de organizarse es un tema que no se tiene en cuenta que viene después de muchísimas otras consideraciones y que muchas veces por falta de tiempo pues no logra hacerse nada pero en la medida en que las personas reflexionen sobre esto en que discutan este tipo de problemáticas con su familia pues puede llevar a acuerdos como hablamos ahorita a estructuras jurídicas que permitan manejar anticipadamente estas situaciones y pues a la larga en familias que después del dolor del fallecimiento de un ser querido no tengan que lidiar con una dificultad más que sea la que provenga de los temas jurídicos relacionados con hijos con patrimonio con negocios y pues en últimas con la transferencia de lo que esa persona tenía su nombre el tiempo no nos da para mucho más pero pues es una reflexión adicional a los otros temas que ojalá les sirva muchas gracias nuestro conferenciante final es el doctor Daniel Suárez como ustedes oyeron al principio él es máster en bioética es médico profesor de la universidad de los andes y vamos a oírlo para pasar luego a un periodo de preguntas me gustaría que las hicieran por escrito pero también creo yo que será posible si las hacen brevemente hacerlas en forma verbal ya veremos en su momento doctor Daniel muchas gracias muchas gracias doctor Mendoza Vega muchas gracias a la fundación pro derecho a morir dignamente a Carmencita que estuvo organizando todos los aspectos logísticos de este foro y a ustedes que están acá más juiciosos que todos mis alumnos es increíble así que voy a sacarles una foto o que me voy a prestar la grabación para mañana mostrarles cómo son unos alumnos juiciosos eso me parece genial de verdad que es muy rico tener un auditorio como ustedes llenos de vida llenos de alegría y llenos de deseos de aprender y de acercarnos a todos estos temas que son complicados vamos a tratar de tocar unos puntos muy generales Carmencita organizó esto de una manera muy lógica y sensata primero tenemos que prepararnos psicológicamente luego echarle mano a San Pablo San Pedro y a todos los otros asesorarnos de un buen abogado y ahí se irá a enfrentar toda esta parte tan complicada que es el mundo de la medicina ahí es donde dicen empieza Cristo a padecer la mayoría de las veces aunque obviamente que nos dan muchas cosas buenas la medicina pero también se puede convertir en un calvario muchas veces este proceso de enfrentar esta etapa inevitable de la vida que es la muerte tal vez porque no nos han preparado para ello esa es una de las primeras razones no a nosotros el público en general sino a los médicos no nos han preparado para enfrentar esta etapa de la vida y eso nos genera muchos problemas cuando tenemos que ir a acompañar a una persona en el proceso de morir no sabemos cómo hacerlo es más muchas veces queremos impedir hacerlo nuestros miedos nuestro ego bueno muchas cosas nos impiden aceptar que la muerte es un proceso natural y queremos evitarlo a toda costa y eso genera a veces cantidades de problemas quiero partir entonces con este tema de que la muerte es inevitable la muerte es inevitable o sea eso no no se requiere mayor entendimiento para darnos cuenta de ese proceso y es inevitable a cualquier edad nadie sabe en qué momento le toca absolutamente nadie y se mueren los niños se mueren los jóvenes nos morimos los adultos ¿sí? algunos logran tener la fortuna de llegar a etapas ya de viejos ¿sí? ya de viejos pero no a todo el mundo le toca así es que este proceso de prepararnos para la muerte debería comenzar muy tempranamente pero desafortunadamente no es así uno de los temas importantes a tocar cuando hablamos de los temas médicos es que la vida se medicalizó llaman los filósofos actuales la medicalización de la vida y la medicalización de la muerte antes se nacía en la casa y se moría en la casa y eso hacía tanto del nacimiento como de la muerte como de muchos otros momentos de la vida situaciones vitales con un profundo significado existencial pero la medicalización si bien como lo decía hace un momento nos genera algunos beneficios también nos puede generar un montón de dificultades extras y una de las cosas que no necesariamente tenemos que aceptar es que la muerte es un fenómeno médico no necesariamente tiene por qué ser un fenómeno médico no lo es realmente que podemos servirnos de la medicina para mejorar algunas circunstancias alrededor del proceso de morir sí, claro pero no olvidemos que podemos pararnos frente a la medicina y todos sus estamentos y en un momento dado decir hasta aquí hasta aquí quiero yo entrar en relación con la medicina en este proceso vital en este proceso existencial en este proceso individual único irrepetible como será el momento de mi muerte entonces ese es un primer llamado no es obligatorio ir al médico no es obligatorio hospitalizarnos no es una obligación y es uno de los puntos que a la hora de decidir que vamos a contar con el sistema de salud con los médicos con los otros profesionales de la salud pues a ver hasta dónde queremos ir ese es un punto que a mí me parece importante a tener en cuenta y ya si hechas estas consideraciones decidimos buscar el sistema de salud buscar la ayuda médica tener en cuenta algunas cositas que les quiero plantear que sería tal vez lo primero que a mí me parecería importante si yo necesito ayuda médica ojalá pudiese contar yo con un médico de cabecera eso se ha perdido mucho en nuestros nuevos sistemas de salud ya nadie tiene su médico personal su médico de cabecera o el médico de familia como antaño solía darse el médico que lo conocía a uno el médico que conocía a uno su situación de vida su familia sus hijos pero si pudiésemos tener alguien de confianza que nos acompañara durante todo este proceso sería magnífico una de las dificultades más grandes no viene de los médicos en sí sino del sistema de salud en el que nosotros estamos inmersos muchas veces en la búsqueda de una ayuda médica lo que nos encontramos es con un montón de obstáculos de dificultades administrativas de exigencias de referencias contra referencias para muchas veces encontrarnos con gente extraña que no nos oye que no nos escucha que no nos entiende que no nos mira o espacios fríos instrumentalizados impersonales que si uno entra en un proceso profundo de reflexión es lo que uno no quisiera para algo tan importante como es ese momento si voy a ser consciente de él que tampoco lo sabemos entonces ese sería un punto central bien sea dentro del sistema o por fuera digamos del sistema EPS IPS si podemos contar con un médico que nos conozca que se interese por nosotros que nos conozca el nombre que se siente hablar con nosotros un buen rato que nos ayude también a orientarnos sobre estos otros aspectos y nos den el vínculo de pronto con el abogado a la persona que nos pueda asesorar psicológicamente etcétera pues sería maravilloso sería maravilloso ayuda a cantidades tener un médico de cabecera un médico que uno quiera y que lo quiera uno un médico que además en estos procesos de salud y enfermedad en cierta medida se convierta como en el compinche de uno ¿sí? de estos deseos y de estas circunstancias tan complejas frente a la muerte si eso no es así igual pues ya tenemos como les digo bastantes armas psicológicas espirituales legales para irnos a enfrentar a esta experiencia del mundo de la medicina un segundo punto entonces sería que tengamos claro a qué vamos al médico o a qué vamos al hospital o a qué vamos al sistema de salud en este tipo de circunstancias ¿sí? habitualmente pues uno va al médico o al sistema de salud va al hospital a recuperar la salud que se ha perdido ¿sí? si ya estamos enfrentando una situación en la cual eso no es posible o no es muy probable dentro de lo que nos ofrecen en los sistemas de salud porque la ciencia no ha avanzado lo suficiente o porque irremediablemente en un momento dado el cuerpo dice no más si yo ya estoy en esa circunstancia yo tengo que tener claro y si no soy yo mi familia ¿a qué vamos a qué vamos a qué es lo que nosotros esperamos encontrar en el sistema de salud? ¿qué es lo que yo espero encontrar en un hospital? a veces yo sé que voy a morir a veces yo sé que tengo una enfermedad incurable a veces yo sé que tengo una enfermedad intratable sin embargo cuando acudo al hospital acudo como con una expectativa irreal de lo que va a suceder allá y eso nos complica muchísimo la vida ¿sí? entonces si yo empiezo a aclararme y yo digo yo lo que quiero ir es aliviar mi dolor yo lo que quiero ir es a encontrar un espacio donde mi familia no se sienta tan angustiada cuando yo me sienta dolorido cuando yo esté asfixiado o cuando yo tenga alguna molestia médica bueno sí pero debemos tener claro que la mayoría de las veces los espacios hospitalarios los espacios clínicos no son los espacios humanos que quisiéramos encontrar en este momento ¿sí? no todos los escenarios hay escenarios que cada vez tienen mayor competencia y se preparan mejor y están en un proceso de humanización en ese sentido pero la mayoría de las veces no encontramos eso no encontramos eso entonces yo puedo pensar también en un escenario como mi casa para enfrentar o para no enfrentar porque es que enfrentar es como una pelea ¿sí? para llegar a ese momento de la muerte ¿sí? mi casa las personas que yo quiero ¿sí? las personas que me quieren ojalá uno pudiese y eso es posible y eso es factible de hacer no olviden entonces no olviden entonces que el protagonista de la vida y de la muerte somos cada uno de nosotros mismos no podemos perder ese protagonismo y una forma de perder ese protagonismo es renunciar a nuestra capacidad de tomar decisiones eso es muy complicado además porque los médicos hemos sido formados cada vez menos pero todavía es muy visible que hemos sido formados en un ambiente donde nosotros tendemos a mandar ¿sí? a decidir qué es lo bueno para los demás no, es que usted tiene que tratarse esto es que usted tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos es que usted tiene que ¿sí? no, 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 no o sea no podemos olvidar que nosotros somos esos protagonistas que decidimos qué queremos y qué no queremos en estos momentos de nuestras vidas si no, no lo imponen los médicos a veces no pensamos mucho creemos que simplemente es que no se muera este paciente que no se vaya a morir que no se vaya a morir en mi turno y en ese tipo de circunstancias hacemos cosas hartas reanimamos a pacientes que tienen por ejemplo una enfermedad ya en un estado muy avanzado sin ninguna probabilidad que está sufriendo y yo he visto como niños adolescentes adultos los reaniman les hacen reanimación cardíaca los llevan a la unidad de cuidados intensivos uno puede decir quieto ¿sí? otra forma de mantener ese protagonismo es preparar tal como nos decía Cristina que preparábamos un testamento de nuestros bienes y de nuestras cosas yo puedo también preparar unas directrices una guía un testamento sobre lo quiero lo que quiero que se me haga y lo que quiero que no se me haga en tal circunstancia de que yo llegue a un hospital a recibir X tipo de atención entonces yo puedo prepararme también y mientras más temprano empiece a prepararme mucho mejor eso no quiere decir que si yo tomé una decisión a los 30 a los 40 no la pueda reconsiderar y decir oiga esto que yo escribí hace 10 años de pronto ya no lo cambio ¿sí? entonces tenemos que estarlo mirando revisando diciendo oiga yo quiero esto y yo no quiero aquello son cosas muy sencillas pero cosas que pueden ser muy útiles y tal también como nos lo decía la doctora Cristina no solamente decir que queremos y no queremos sino podemos decir oiga yo quiero que en tal caso de que yo no pueda opinar mi hermano mi amigo mi esposa mi papá mi hijo quien yo decida tome decisiones por mí y dejarlo por escrito y expresárselo a las personas que yo quiero y expresarlo en la casa expresarlo a la familia eso se llama un testamento en vida o unas directrices previas un testamento vital que nos va a ayudar a tomar esas decisiones difíciles eso se llama mantener el protagonismo de mi propia existencia se llama la autonomía la voluntad lo que yo quiero mis deseos a veces cuando estamos enfermos ay doctor lo que usted quiera bueno mi hijo lo que usted quiera no 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 podemos perder esa esencia que nos hace personas que nos hace humanos que nos hace tomar decisiones por nosotros mismos y poder decirle a los doctores no venga doctor yo quiero esto 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 y aquello eso me parece a mí que nos ayudaría muchísimo frente a lo médico eso entonces es algo que debemos siempre llevar en la maleta cuando vayamos para el hospital nuestra autonomía bien sea aquí bien sea en un papelito escrito que nos ayude a orientar a nuestros seres queridos y a los médicos y a los otros profesionales de la salud en esas cositas que queremos que se nos haga para tomar esas decisiones por supuesto debemos haber reflexionado mucho y tener información suficiente y esa es otra cosa que debemos tener claro a los médicos hay que pedirles información a los médicos a los profesionales de la salud a las enfermeras ay tómese esta pepita la que le formuló el médico que pepita me está dando o sea yo tengo derecho a saber que es doctor informe cuáles alternativas hay qué estrategias hay para esto qué estrategias hay para aquello qué pasa si yo no me hago esa cirugía qué pasa si entonces debemos exigir porque esos son derechos además derechos constitucionalmente defendidos lo que pasa es que muchas veces uno los desconoce y al desconocerlos entonces no los defiende ni los defienden aquellos que pueden apoyarlo a uno en la defensa y no en todas las instituciones de salud hay personas formadas digamos en estos aspectos éticos deberían pero no uno desafortunadamente ve que en las universidades o en los hospitales cuando se hacen cursos o formación ya universitaria a nivel de especialización en maestría doctorado son muy poquitos los médicos que se capacitan en estos aspectos muy poquiticos entonces si es importante que nosotros como personas del común tengamos claro que tenemos unos derechos el derecho a morir dignamente es uno de ellos pero eso significa que yo tengo autonomía que yo decido y no que me van a obligar así sea con la mejor de las intenciones porque es que los médicos no es que sean malos allá es que voy a hablar sino con la mejor de las intenciones de ellos empiezan a imponerle a los pacientes unas cargas y eso pensando que el sistema de salud funcione porque a veces llegar hasta ese médico hasta ese especialista se convierte en una situación muy complicada yo he visto pacientes con cánceres avanzados haciendo colas de dos horas para que les autoricen la morfina para que les autoricen la cita con un especialista etcétera o sea creo que esas también son vivencias que cualquier persona en este país las ha tenido ya pensando en algunos aspectos puramente médicos vale la pena hacer algunas reflexiones sobre lo que uno a bien podría pedir o lo que uno podría esperar frente a un tipo de ayuda médica ¿sí? más allá de toda la parte psicológica que debe no solamente venir por aparte sino que debe estar incluida esta parte psicológica y espiritual debe estar incluida en cada profesional de la salud que nos atiende ¿sí? no puede ser compartimentalizada psicólogo allá sino el médico debe tener conocimientos psicológicos que permitan abordar a su paciente en cada una de estas esferas tal vez lo primero es el manejo del dolor ¿sí? que es lo que nos aqueja y que es lo que muchas veces nos hace ir a buscar ese tipo de ayuda si no nos doliera nada a lo mejor nos quedaríamos en la casa más tranquilos ¿sí? pero el dolor muchas veces nos lleva a buscar ayuda uno debe empezar a quitarse de la cabeza un montón de cucarachas que tiene frente a los medicamentos que nos pueden ayudar a manejar el dolor a manejar la ansiedad a manejar el insomnio sin perder nuestra autonomía o sea yo puedo decir oiga yo quiero estar dormidito todo el tiempo yo puedo decir yo no quiero estar dormido deme algo que me quite el dolor pero que no me duerma ¿sí? yo quiero estar consciente eso depende ya de cada uno de nosotros ¿sí? y hay una gran cantidad de posibilidades de medicamentos de posibilidades terapéuticas que tienen diferentes tipos de efectos ¿sí? pero no nos debe dar miedo también ni al personal de salud ni a nosotros usar la analgesia correctamente porque es que en nuestra cultura existe un poco de temor y una un tipo de tendencia a tomarnos la mitad o un cuartico o un pedacito de lo que nos dijo el doctor ¿sí? y eso hace que muchas veces no funcione o no obtengamos esos efectos esperados de los medicamentos entonces los medicamentos para el dolor lo que se llama la analgesia debemos utilizarla y los médicos se deben capacitar adecuadamente para eso una de las cosas tristes es que la mayoría de los médicos no tienen la competencia para hacer una formulación adecuada de medicamentos por ejemplo piáceos no saben no saben formular morfina no saben ni cómo se formula ni cómo la dosis ni cuándo no saben entonces queda en manos de dos o tres especialistas que a veces es muy difícil de conseguir eso debería estar en manos de todo médico pues también nosotros como sociedad civil como integrantes de una fundación debemos empezar también a movilizar desde el punto de vista político que la formación médica tenga mejor calidad en esos aspectos no es obligatorio por ejemplo la formación en cuidados paliativos en todas las universidades debería hacerlo debería hacerlo hay que manejar también algunos otros síntomas asociados o alrededor del dolor no siempre es el dolor hay situaciones difíciles como la asfixia por ejemplo depende la enfermedad que uno tenga las náuseas los problemas digestivos la ansiedad porque yo también tengo derecho a tener miedo a morirme a veces por más preparado que esté siempre hay un miedito a la muerte y yo puedo querer y puedo necesitar algo que me ayude a disminuir un poquito esa angustia y eso es totalmente válido y hay medicamentos que lo ayudan a uno estar más tranquilo a veces hay que darle un poquito a los acompañantes porque están tan angustiados como uno y también tienen todo el derecho a estarlo sí también tienen pero hay que ayudarlos y hay que trabajar con ellos desde todas las posibilidades que tengamos de que las cosas se asuman dentro de ciertos rangos de tranquilidad o sea si yo ya pierdo el control como acompañante y entro en una crisis de angustia y de desesperación pues el pobre señor o la pobre señora que se está muriendo o el pobre joven que se está muriendo se va a empeorar y dice pobrecito mi papá Dios mío y esto es culpa mía vienen todos los temas de la culpa que están asociados también a las razones por las que a veces uno o lo llevan o va uno al médico sí ay pero es que cómo no vamos a hacer nada por mi papá que mire cómo está cómo no lo vamos a llevar al hospital si no tenemos claras cuáles son las expectativas pues vamos a terminar haciendo una cantidad de cosas que generan demasiada angustia dolor malestar etcétera un punto final relacionado con todos estos aspectos médicos son cosas muy generales pero que como los tips que nos dicen las del noticiero pero ahora uno nos pueden ayudar un poquito es el tema relacionado con la alimentación ese es un tema que genera mucha angustia en todas las personas que están padeciendo una enfermedad grave y que de pronto están en unos momentos proximales a la muerte también también tiene cabida aquí la autonomía yo soy el que decido qué como y hasta dónde como pero hay mucha angustia relacionada con que es que no come nada ha dejado de comer no quiere comer y debemos entender que muchas veces la misma naturaleza nos genera ciertos estados en los que no aparece la necesidad no aparece el hambre la necesidad de comida porque de pronto me siento más cómodo con el estómago vacío y de pronto un poquitico de comida me genera distensión náuseas vómito y no necesariamente hay malestar cuando se deja de comer porque veo con frecuencia que la persona en situaciones ya críticas tratan de cucharearle la comida inclusive a la fuerza porque además vivimos en una cultura que está muy relacionada emocionalmente con la comida cuando yo quiero decirle a alguien que lo quiero lo invito a comer entonces claro enfrente a esa angustia de que se está muriendo y que no vaya a pensar que es que yo ya no lo quiero tómese la sopita tómese la sopita y eso a veces genera circunstancias difíciles de manejar porque llega un momento en que ya no hay ningún medicamento digamos que pueda entonces son cuestiones generales ¿sí? son cuestiones generales tal vez las más frecuentes que podemos enfrentar en un momento como les digo existencial profundo irrepetible que ahí es donde los médicos a veces perdemos esa conciencia de que lo que usted está viviendo es único de pronto para mí es el paciente número 1500 que se me muere o el paciente 1500 que atienda o el paciente sí, eso pero para usted es una experiencia única e irrepetible que muy seguramente nunca más volverá a vivir muchas gracias pasamos entonces a las preguntas sería para el padre Múnera al escucharlo en su maravillosa exposición que nos da una visión de la muerte porque siendo un paso hacia una vida feliz se opone tanto la iglesia a la eutanasia aún en los casos de enfermedad terminal muchas gracias recordemos que la iglesia no son solamente los documentos oficiales de la autoridad también es la teología que va la teología que va estudiando de acuerdo con disposiciones de la autoridad eclesiástica las nuevas formas de entender la muerte que son las más antiguas las del comienzo del cristianismo entonces la la teología ha aclarado suficientemente que la persona tiene derecho a tomar su decisión si quiere seguir viviendo o no seguir viviendo determinando determinado por lo que considere menos malo para él es doctrina oficial de la iglesia desde siempre desde los 20 siglos que tiene que cuando una persona en su conciencia moral elige entre dos males el menor obra correctamente puede hacerlo tiene derecho a hacerlo más aún tiene obligación de hacerlo entonces si la persona considera que morir es menos malo que seguir sufriendo y eso no se lo puede decir nadie desde fuera sino la misma persona en su conciencia moral ella obra correctamente si toma la decisión al respecto eso es absolutamente claro en la doctrina católica de siempre pero eso no lo cuentan en el púlpito no es lo que se usa decir en las iglesias porque puede ser mal interpretado o porque va en contra de una tradición de que uno tiene que aguantar hasta el último momento quiera o no quiera así sea su mal mayor nadie está obligado a escoger el mal mayor sino precisamente a escoger el mal menor según su propia opinión esa es la que y eso están los documentos de la iglesia lo que pasa pues es que no todo el mundo conoce esos documentos que son pues transitan un poco entre las bibliotecas pero no normalmente en las parroquias bueno muchas gracias yo quisiera preguntarle doctor estoy de acuerdo yo quiero escoger el mal menor yo quisiera morirme y no seguir sufriendo pero entonces ¿quién me va a ayudar? ¿qué médico me va a ayudar sin sufrir los rigores de la justicia? por ejemplo en nuestro en nuestro país hay una sentencia de la corte constitucional que está vigente que permite inclusive la eutanasia en algunos casos y eso es algo que es importante o sea no todas las personas en todas las circunstancias pueden acudir al médico solicitando la eutanasia por supuesto que también los médicos tienen la opción de en conciencia decidir si practican la eutanasia o no porque eso también es una cuestión de conciencia nadie puede obligar a un médico que considera que eso lesiona sus principios morales a hacerlo pero constitucionalmente está la puerta abierta no hay una legislación o sea en el congreso no hay una ley que defina lo de eutanasia han querido pasar algunos algunos proyectos pero de momento no los hay pero si una persona y hay algunos médicos hay algunos profesionales parte de la tarea también que puede existir acá en la fundación es asesorar frente a en qué circunstancias puede una persona pedir legítimamente la eutanasia sin salirse de lo legal y un médico puede practicarla pero no es solamente la eutanasia muchas veces inclusive tenemos dificultades para limitar el esfuerzo terapéutico o sea para que no se nos hagan ciertas cosas que no queremos que se nos hagan y que también está legítimamente válido en una persona que competentemente pueda tomar esa decisión muchas gracias quiero consultar sobre una persona que sufre de diabetes ya lo había hablado un momentito con la doctora Cecilia una persona que sufre de diabetes mayor o sea con 87 años qué opción tiene ahí de una eutanasia el dato no es suficiente para opinar uno puede sufrir de diabetes y sin embargo no tener mayor padecimiento y vivir muchos años entonces no es suficiente el dato para opinar yo comprendo la ansiedad de las señoras las dos últimas señoras que han preguntado la ansiedad ante esa ansiedad o esa pregunta yo siempre le digo le digo a mis a mis conocidos a mis familiares lo siguiente el mejor consejo es llamen a DMG que allá van a encontrar el apoyo la ayuda la orientación DMD DMD exacto entonces eso ya señora le paso su micrófono eso es muy importante de ahí la doctora hablaba de la responsabilidad pues DMD tiene esa responsabilidad asegurarle a sus afiliados esa tranquilidad por lo tanto acudir a DMD para pedir orientación por eso estoy convencido de eso cuando muchas veces un médico está exponiendo sus dificultades en la clínica o en el hospital le digo yo usted ha llamado a DMD a recibir orientación a recibir ayuda apoyo porque DMD tiene la gran experiencia de todo el el staff lo que sea y su director y por lo tanto ante la ansiedad de las dos personas digo yo ha llamado usted a DMD para recibir apoyo orientación y consejo soy una paciente psiquiátrica desde antes de mi juventud he podido hacer cuatro carreras más de todas maneras hay momentos en que el dolor psíquico es mayor que seguir viviendo en esos casos como se haría para una eutanasia la respuesta es evidentemente hay que presentar el caso a personas que puedan aconsejar pero si el dolor es intolerable si no hay manera de mejorar ese dolor evidentemente eso exige una serie de valoraciones adecuadas para poder opinar bueno yo creo que tenemos que interrumpir infortunadamente porque se nos acaba el tiempo les agradecemos mucho su presencia y los esperamos el año próximo gracias